y bueno pues amigos el día de hoy les traigo información ya 100% oficial para nuestra región de latán acerca del evento de recarga que garena freefare notificó en su agenda semnal y es que como todos bien saben el día de hoy por la noche vamos a tener disponible un evento de recarga del hiper libro por un solo diamante actualmente dentro de los archivos del juego ya acabo de encontrar hasta cuando va a estar disponible este evento de recarga y de hecho rápidamente se los paso a mostrar y si amigos como pueden visualizar oficialmente nos dicen que el evento de recarga va a ser de un solo diamante para poder obtener el hiper libro de runas el cual va a estar disponible del día 14 al día 30 de abril y junto con ello nos muestran que vamos a tener disponible dentro de la tienda del juego estos tokens los cuales nos estaría sirviendo para poder ir desbloqueando cada una de las recompensas que contiene este hiper libro como van a poder visualizarlo por aquí y si amigos ustedes al momento de estar ingresando al juego les va a estar apareciendo este banner al momento de darle clic rápidamente se estaría redirigiendo este apartado como pueden visualizar nos dice que si llegamos a recargar un solo diamante nos va a permitir obtener el hiper libro runas que la verdad en lo personal me gustó las recompensas de hecho rápidamente se las paso a mostrar tenemos una skin de caja de luco caja de muerte en el primer nivel o la primera recompensa bueno por cierto recordarles que el momento de ustedes recargar ese diamante les va a permitir muy aparte de desbloquear el hiper libro también les va a permitir poder obtener la primera recompensa totalmente gratis que sería esta caja de luco caja de muerte junto con ello ya si tú quieres desbloquear la segunda recompensa que en este caso sería este skin de motocicleta obligatoriamente tendrías que comprar algunos tokens los cuales van a estar disponibles dentro de la tienda del juego y de hecho un momento se los voy a estar mostrando cómo van a poder visualizar este sería el skin de motocicleta junto con ello también tenemos un skin de mochila que de hecho vamos a poder visualizar el nivel 3 rápidamente les paso a mostrar cómo es que se vería equipado en el personaje tenemos el nivel 3 tenemos el nivel 2 y ya por último tenemos el nivel 1 para que ustedes tomen en cuenta de cómo es que se vería equipado en el personaje por otro lado también tenemos el skin de la o junto con ello tenemos un skin de katana tenemos el skin de la grosa que la verdad en lo personal me gustó demasiado la animación y junto con ello también me gustó lo que sería pues el diseño me gustaría que me hagan saber en los comentarios si usted realmente la van a estar obteniendo o la van a estar dejando pasar por cierto como me encuentro en otro servidor o en otra región los atributos para esta región nos dice que sería más 2 de velocidad de disparo lamentablemente para nuestra región de latán sólo va a llevar más 1 de velocidad de disparo y más 1 de precisión y menos 1 de velocidad de movimiento así que tomar en cuenta de esta información ya por otro lado también vamos a tener este mote que de hecho por ahí van a poder visualizar la animación está demasiado épico y ya por último también vamos a tener como premio adicional un skin de pared glue que la verdad en lo personal me gustó y creo que muchos jugadores también les va a estar gustando porque tiene una pequeña animación que van a poder visualizar por ahí más replanteciente se podría decir prácticamente esas serían todas las recompensas que va a contener el hiper libro que de hecho también dentro de la tienda del juego actualmente en esta región en la cual me encuentro en este momento nos están notificando oficialmente que para poder obtener estos tokens tiene un valor de 10 diamantes pues un solo token y la caja tiene un valor de 50 diamantes y vas a tener la oportunidad de poder obtener desde un mínimo de 3 token hasta un máximo de 10 token que también estaría aplicando de la misma manera para nuestra región de latán así que tomar en cuenta esta información que por cierto por parte de arena freefare en nuestra región de latán nos acaba de publicar este video en el cual nos muestra una previsualización de todos los objetos que va a contener el hiper libro y que de hecho pues con esto ya nos van a saber cómo es que se abriría cada uno de estos objetos dentro del campo de batalla y si realmente pues vale la pena tener que comprar este hiper libro o lo van a estar dejando pasar de hecho por ahí van a poder visualizar la voz yo no soy fanático de las hoz pero pues el diseño está demasiado épico aunque realmente no creo que la vaya a estar usando junto con ello por ahí van a poder visualizar la skin de mochila que la verdad también me gustó el diseño de la skin de mochila viene una temática demasiado buena y el color verde de estos objetos pues le cae demasiado bueno a la temática de hecho también van a poder visualizar por ahí la animación del emote que la verdad las recompensas se vienen demasiado épicas aunque también para poder desbloquear cada uno de estos objetos van a estar consumiendo demasiados diamantes ya regresando con el tema de la agenda sanal nos notifican también que vamos a tener disponible la llegada de una ruleta mágica actualmente no he podido encontrar dentro de los archivos del juego el banner oficial de esta ruleta mágica sin embargo creo que va a tener la misma temática que la región de brasil y si amigos oficialmente para la región de brasil nos notifican que esta ruleta mágica va a estar disponible del día 14 al día 23 de abril que de hecho creo que va a ser la misma fecha para nuestra región de latán así que tomarlo en cuenta en el cual nos están notificando como premio principal de esta animación y junto con ello también tenemos este skin de katana que de momento no ha llegado para nuestra región de latán si no me estoy equivocando y junto con ello también nos muestran un skin de pared glue que por cierto garena free free de nuestra región de latán hace un momento acabé de publicar su hidro por sus diferentes redes sociales y nos notifican un skin de pared glue completamente diferente sobrevivientes llegan nuevas recompensas a la rueda mágica encontrarán sorpresas en artículos como un nuevo conjunto y una nueva pared glue además de que podrán ganar la animación de llegada lámpara mágica las novedades estarán disponibles a partir del 14 de abril y si amigos como han podido visualizar nos muestran otra skin de pared glue lo cual creo que es un error porque pues ya nos dieron esa skin de pared glue totalmente gratis así que se podría estar confirmando que efectivamente esta sería la skin de pared glue que va a estar implementada dentro de la ruleta mágica que de hecho rápidamente por aquí les paso a mostrar este pequeño clic que actualmente yo tengo este skin de pared glue en otra región es por ello que les paso a mostrar la información de forma anticipada ahí van a poder visualizar el diseño me gustaría que me hagan saber en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican la skin de pared glue bueno es una skin de pared glue demasiado simple así que la verdad pues en lo personal yo le daría un 7 de 10 pero de igual manera se los paso a notificar cómo es que se vería dentro del campo de batalla junto con ello ya para mostrarles un pequeño ejemplo de cómo es que va a estar funcionando esta ruleta mágica pues actualmente en esta otra región en la cual me encuentro en este momento se encuentra disponible pues esta ruleta mágica aunque claro está que con el premio principal que va a estar llegando para nuestra región de latán que sería esta animación que de hecho rápidamente les paso a mostrar cómo es que se vería en pantalla completa la animación me gustaría que me hagan saber en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican sin embargo junto con ello vamos a poder visualizar que lamentablemente pues la bolsa de premios no sería la misma que va a estar llegando para nuestra región de latán ya que recordemos que dentro de este banner nos notifican tanto una skin de pared glue y junto con ello una katana y en esta bolsa de premios no nos notifican los mismos objetos así que pues vamos a tratar de poder bueno tenemos whatafuck tenemos una skin de paracaídas y otra ok ok creo que son dos skins de paracaídas completamente diferentes de la temática cobra pero vamos a eliminar pues esos dos skins de paracaídas le vamos a dar en confirmar le vamos a dar en ok y el primer giro tiene un costo de 9 diamantes vamos a ver si corremos con suerte y logramos conseguir el premio principal y bueno creo que no logramos conseguirlo bueno al menos logramos conseguir una mochila equipo espía whatafuck es una skin de mochila que anteriormente no la había visto en ninguna región de aquí la vamos a estar visualizando le voy a dar en ok vamos a darle un último giro por 49 diamantes a ver si logramos conseguir la animación y no amigos lamentablemente pues corrí con una gran estafa como van a poder visualizar ya el siguiente giro tendría un costo de 99 diamantes la verdad no voy a consumirle más diamantes a este evento pero rápidamente les voy a pasar a mostrar la skin de mochila y si amigos esta sería la skin de mochila que la verdad en lo personal no la había visualizado anteriormente rápidamente vamos a ver el nivel 3 wow la verdad en lo personal me gustó el diseño ahí tenemos el nivel 3 junto con ello tenemos el nivel 2 que se estaría visualizando de la siguiente manera equipada en el personaje y ya por último tenemos el nivel 1 lleva por nombre mochila equipo espía whatafuck esa sería la skin de mochila sin embargo pues estas serían algunas de las novedades que les traigo el día de hoy así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like